Hoy vamos a platicar de la parte final del proceso y es la exportación de nuestro video y como compartir a redes sociales a través de nuestro dispositivo Samsung Galaxy desde Premiere Rush y la tarea es bien simple es muy muy sencillo simplemente yo tomo mi proyecto presiono el botón de aquí arriba el botón de compartir y aquí me dice a punto de exportar y tenemos aquí una opción que me dice configuración de calidad este es el primer punto importante y aquí depende de qué es lo que tengamos que hacer o qué es lo que vayamos a hacer es importante elegir la calidad con la que vamos a exportar si queremos algo muy rápido obviamente bajarle un poquito la resolución a lo mejor un archivo en 720 va a ser que el tamaño del archivo sea pequeñito y que lo podamos subir muy rápido a las redes sociales y un video en 720 se ve perfectamente bien en Twitter en YouTube en Instagram etcétera conservando un espacio pequeño esto mismo aplica si la velocidad de nuestra conexión a internet no es muy rápida entonces yo puedo seleccionar ahí entonces también si quiero la calidad completa puedo seleccionar aquí 1080p match frame rate donde copia los datos directos de nuestro proyecto o 1080p a 30 cuadros por segundo en este caso vamos a seleccionar 720 y entonces una vez que hago esto me dice el tamaño de archivo estimado son 24 megas es un archivo pequeñito presiono exportar y en este momento lo que estamos viendo es como Premiere empieza a procesar todo este video lo empieza a comprimir hace toda la hace todo el proceso o toda la la transcodificación para convertir el video en el formato en el que nosotros estábamos y convertirlo a un archivo mp4 que es el que se va a subir normalmente a las redes sociales entonces una vez que hace todo este proceso comprime todos estos archivos los combina en uno solo pone nuestra música nuestros videos todo esto y de ahí nosotros lo podemos compartir que tan rápido es esto depende mucho del tamaño del archivo depende mucho del tamaño de la media de que tan rápido sea nuestro teléfono obviamente un teléfono más nuevo va a exportar más rápido que uno más viejito en fin entonces todo eso depende en este caso tenemos un teléfono que es muy rápido y una vez que ya terminó que es lo que estamos viendo aquí en pantalla dice apunto para compartir yo presiono aquí y puedo seleccionar YouTube puedo seleccionar la miniatura como que lo voy a compartir el título descripción etc y le doy clic en publicar si yo así lo quiero puedo publicar también en Facebook y aquí me dice cómo quieres hacerlo puedo hacerlo mediante la app puedo hacer lo mismo con Instagram con TikTok o con Behance una vez que yo le doy clic en listo en automático se exporta y de forma inmediata el video se vuelve disponible en todas nuestras redes sociales compartido directamente a través de nuestro teléfono y editado en Adobe Premiere Rush ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!